No podíamos dejar pasar semejante fecha tan importante para la historia de los medios de comunicación, de Justiñano Pose, como son los 25 años del periódico Postdata que celebran hoy. Por eso era sumamente importante tenerlo hoy aquí a la actual redactora, Francisco Bianchi, para repasar el pasado, el presente y, por qué no, un poquito el futuro. Fran, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes para vos. Muchas gracias por los minutos y por el saludo también. Voy a hacer cargo de por lo menos una parte de este saludo del feliz cumpleaños. Sabemos que miembro fundador estuvo mi viejo, estuvo Gabriel Malano, también hay que mandarle un saludo, lógicamente, porque le corresponde. Bueno, Fran, alguna vez hicimos un proyecto colectivo, le mandamos un beso a Noe, que había trabajado muy lindo, y charlaba con tu papá acerca de los orígenes. ¿Qué nos podés contar? ¿De cómo nace ese postdata? Y mira, particularmente para la jornada de mañana, que ya sé que algo vamos a hablar después, va a tener una tapa que tiene justamente un escrito que mandó Gabriel Malano, quien es su miembro fundador, y que es muy interesante, porque empieza con esta pregunta. Y si empezamos a hacer un periódico, acá en Pose, y ahí de esa idea original, hasta estos 25 años y ya más de 970 periódicos que se estuvieron publicando, porque desde el lunes, 2 de octubre del 95, y mirá Andrés, permíteme, pero te voy a mostrar, tengo acá por ejemplo la edición. ¡Qué lindo! De lo que fue el primer periódico, y sé que hay gente de Justina de Compose que también lo tiene, me lo hicieron saber. A ver, mostrándonos un poquito más, Fran, a ver cuáles eran los títulos de ese momento. A ver... Perdón el Estado, pero bueno, viste, los 25 años se le notan también. ¡Qué barro! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! El principal título es sobre lo del complejo deportivo, cuando todavía estaba fusionado lo que era Teniente Origón y Juventud Unida, Ley de Emergencia, la visita del gobernador de ese entonces, Ramón Bautista Mestre, también un informe sobre la Virgen de la Mercedes, así que un poco variaditos los temas. Fran, ¿cómo fue cambiando? ¿Cómo era en aquel tiempo imprimir un diario, trabajarlo desde la edición, la gráfica? Ha cambiado mucho, ¿no? Cambió mucho, sí, es verdad. Yo por ahí no puedo hablar más allá de muchas diferencias de las que hay hoy en día, porque si bien estuve escribiendo algo por allá por el 2005 y unos años ahí donde estaba en el secundario, donde más agarré por ahí responsabilidad dentro del periódico fue 2017 para acá, para la fecha, que es más o menos similar a lo que se está viviendo ahora, digamos, de la manera que se trabaja. Pero sí hablando, por ejemplo, con Gabriel, o en su momento con mi viejo también, me comentaban esto de que no era tan frecuente tener las computadoras dentro de cada hogar, entonces sabían que el Instituto Belézarfi le prestaba una y tenían que pasar allí, por ejemplo, en primeras ediciones salían los días lunes, entonces quedarse hasta los domingos a la noche, en la inmensidad de las instalaciones del colegio, todo oscuro, cerrado, en silencio, pero trabajando para llevar adelante eso. Por ahí también dejar los espacios para las fotografías y tener que mandárselas por la misma encomienda, la fotografía, la imprenta, para que ellos la puedan insertar ahí y marcarle cuál es el punto. Sé que también, por ejemplo, mi vieja que le manda un saludo y que también merece parte de este festejo, hacía correcciones a mano, viste, de lo que eran las diferentes noticias que se iban publicando en el momento. Era todo más artesanal, me parece, antes. Hoy la digitalización nos da una mano. ¿Sigue siendo lindo, Fran, el momento en el que te llega el diario impreso? ¿La tinta fresca? Sí, tal cual. Es como, particularmente como para comentar los tiempos, esto se imprime en Villa María, así que se manda, por ejemplo, hoy a la mañana, está todo el día de hoy llevando adelante lo que es la impresión y llega ya para la noche de hoy y ese tiempo de espera, que es el viernes, digamos, es donde se genera la mayor ansiedad y agarrar y repasar y por ahí uno que está a cargo, fijarse que no haya ningún error antes que nada, pero después, al último, cuando cerrás la última página, ya la 24, ahí te quedás pensando, viste, ¿fue una buena edición o no? ¿Qué se puede mejorar o no? Pero se hacen todos los balances, eso voy. Bueno, imaginamos mañana una edición especial, ya algo no contaste, algo vamos a mostrar. ¿Qué vamos a encontrar mañana en Postdata? Fue una semana intensa esta porque, de investigación, entre comillas, porque me puse a repasar por ahí el archivo para tratar de hacer algo especial, 25 años no se cumplen todos los días y veremos después para el futuro que depara para el periódico Postdata, pero sí, como un repaso y trata de seguir una cronología de lo que son diferentes hechos importantes que se fueron dando en el pueblo, repasando intendencias como la de Rechia, Moretti, Torti, y lógicamente las últimas de Swin, por ahí algunos informes especiales como cómo afectó la crisis del 2002 aquí a Justiniano Poce, lo de los desagües pluviales, porque hay un informe del 96 que trata sobre esta problemática y sabemos que sigue hasta los días de hoy, y diferentes temas así en particular también del deporte, de la cultura, y algo que quería hacer también, que por ahí yo reniego un poco de eso, eso del periodista que lo sabe todo, entonces como yo no lo sé todo, también quise invitar a la familia de Postdata, digamos a los vecinos de Poce, que escriban algo, así que hubo un par de invitaciones por ahí a protagonistas de noticias que se sumaron y les agradezco mucho. ¡Qué lindo, Fran! Bueno, ¿cómo podemos encontrar Postdata mañana? Para quien no esté suscripto, ¿cómo lo puede hacer también? Para el que no esté suscripto, tiene que dirigirse a Kiosco Piriquique, así en la avenida, que es una habitual vendedor ya también desde los principios, y ahí va a poder conseguir una edición de esto del sábado. Si no, si quiere ya quedar suscripto para recibirlo cada sábado de la mañana, así y después obrarle recién a los cinco ediciones, se tiene que comunicar con alguno de los números, o el mío que es 59-19-16, o el del periódico que es 555-167, y una cosita más que quería decir, es que para mañana, al ser el cumpleaños, no es la idea recibir tantos premios, sino tantos regalos, sino darlos, así que va a haber algunos premios también. Bueno, cierro con esto, Fran. ¿Cuál es la impronta del Postdata? Si me lo podrías describir en palabras, ¿qué utilizarías? Ah, y sería difícil definirlo por ahí en una, pero yo por lo menos en lo que me di cuenta en esta semana en particular, cuando salió la primera edición yo tenía tres años, y a partir de empezar a repasar y a leer cada uno de los artículos por ahí que se fueron escribiendo y que se fueron imprimiendo a las páginas, es aprender mucho del pueblo también, es un revisionismo que hace falta, y que me parece que, sobre todo en estos tiempos, que por ahí pasa todo muy rápido y muy efímero, volver a sentarse un poco a leer y a repasar lo que pasó, justamente, valga la redundancia en el pueblo, vale la pena y sirve como para aprender, como para tenerlo presente, y como para también proyectarlo en el futuro. Bueno, Fran, larga vida al Postdata, un abrazo grande, que sea un gran aniversario el de mañana y por muchos años más. Bueno, Andrés, muchas gracias por el saludo, saluda a todo el equipo ahí, que ya estuvo viendo a algunos antes de salir al aire, a quien les mando un abrazo, y sí, festejaremos de la manera en que se puede en este contexto, y a cuidarse entre todos. Bueno, un abrazo grandote. Francisco Bianchi, el redactor de Periódico Postdata, actual responsable de este periódico, que cumple 25 años hoy, mañana tendrá una edición especial, y queríamos tener el recuerdo presente, sus fundadores de Gabriel Malano, pero Pedro Bianchi, junto a toda su familia, el impulsor durante muchísimo tiempo de este periódico, que hoy sigue vigente, con esta etapa de aquel entonces, a este presente 25 años de historia, la historia de los medios de comunicación, son las historias de los pueblos, en donde están insertos, y la cotidianeidad reflejada en el papel, en este caso, es tan importante como cada uno de los medios gráficos, radiales, audiovisuales, hoy en la multiplicidad de medios, todos nos encontramos con un mismo mensaje, que es dotar de información a las comunidades en las que vivimos. Postdata cumple hoy 25 años, y lo queríamos tener presente con esta efeméride.